Hola, hoy lunes nos toca otra vez pilate, nuestra sesión de pilate, haz lo que puedas, ya sabes, no tienes por qué hacer todo lo que estoy haciendo, vas haciendo poco a poco, donde llegues, y así que disfruta de la clase, y buen pilate. Muy bien, nos vamos a sentar, te vas a relajar, y no hagas nada, tumbas boca arriba, y relajamos ahí, coge aire, inhala y exhala. Coge aire por la nariz, y suelta por la boca. Vamos a empezar con el cuello, respiramos a un lado, y luego al otro. Suave, respirando la cabeza a un lado, suave. Disfruta el movimiento, hazlo lento. Bien, vas a coger un poquito la parte de la nuca, así los imitan, y llevas los brazos y estiras, arriba, salta el aire, y relaja. Abre los codos. Otra vez. Arriba. Suelta el aire, y relaja. Muy bien, vas haciendo. Otra vez, arriba. Estira bien el cuello. Y relaja. La última. Arriba, suelta el aire. Inhala y relaja. Bien. Lleva el brazo derecho hacia atrás. El izquierdo. Van haciendo, inhalando y exhalando. Muy bien, te vas a hacer un poquito más rápido. Venga, mueve los brazos. Eso es. Observa tus hombros como van. Ahí. Sigue ahí, moviendo un poquito más rápido, si puedes. Tres. Muy bien. Muy bien, miren hacia arriba. Van a hacer ciclo grande. Suave. Si no puedes abrir los brazos, lo haces suave. Y vas haciendo un poquito de ciclo. eso, sin nada exhala, baja los brazos suave observa tus hombros como están muy bien ahora veis cuando puedas inhalando puedes abrir los brazos si tienes espacio en casa haces todo lo que puedas y estiras, si no tienes espacio pues tomas y lo haces suave muy bien sube los brazos arriba, mueve las escapulas sin nada, no arriba y exhalando bajando los hombros abajo inhala y exhala muy bien llevo un vibro en todas las zonas de los hombros relaja los brazos bien vamos con los pies dedos tobillo ahí está flexión y extensión y vamos a hacer ciclos eso ciclo de tobillo y cambia de sentido vamos a tocar el dedo con el suelo y el pequeño también lo intentamos que no puedes llegar flexionas la rodilla que lo vas a hacer bien vamos a ir más mueve bien los tobillos maderas no trazas nada de tus caderas bien plátano aquí en el suelo ahora sigamos a un lado ya lleva tus rodillas a un lado mueve la cabeza al lado contrario mueve para en el centro separa los pies un poquito y vas a dejar caer las rodillas al suelo lo mismo que hemos hecho pero con las piernas abiertas y cambia al otro lado ayúdate a estirar vas cambiando a un lado y a otro un poquito más me vas a hacer muy cara al lado bien paramos en el centro junta las piernas y vas a hacer movimiento circular y cambia de sentido muy bien planta el pie en el suelo estira la pierna derecha hacia arriba muy bien y ahora vas a bajar con el talón hacia abajo y estira los dedos y arriba inhala inhala subir exhala baja venga dos tres intentar mover tu talón baja sube y estira siete ocho nueve diez vale apoya esa pierna al suelo estira la otra la izquierda baja talón sube en extensión flexión y extensión recuerda a hilada exhala exhala volvemos a cambiar bien repetimos arriba lo mismo baja calor y arriba sube todo lo que puedas con energía hay que intentar tocar la frente si puedes siete ocho nueve bien cambia la otra venga muy bien vale dos plantas los pies en el suelo pongan las manos en la cadera y vamos a intentar mover la zona urbana ahí ahí va subiendo vale que haya hueco y luego sin hueco inhalo exhala vas haciendo mueve tus caderas tus caderas espalda si tocas la parte de tus caderas o la pelvis vas a notar el movimiento y observa dos más bien quedamos ahí limpio pegad bien la zona urbana y subimos los brazos arriba y ahí subes arriba sube 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 arriba el culo sube arriba apretando todo y subimos ahí quédate ahí ya bajar empezamos a bajar con la zona de los hombros baja 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 y ahora llegamos a la zona lumbar y después de la zona lumbar al que respalda bajamos los brazos bien otra vez inhala subimos arriba y quédate ahí exhala vas bajando venga hacemos 10 ahí 5 3 muy bien venga 4 4 5 6 vamos quédate ahí, mantén bien y aguanta eso es, mantén bien la postura ahí manteniendo bien arriba mantén sigue, monto todas tus piernas mantén bien arriba, los brazos van bien hacia atrás y yo me voy arreglando la camiseta porque si no, se me queda ahí hasta el cuello mantengo arriba, mantengo arriba eso es, sigo, sigo manteniendo nota esa postura ahí tus piernas fuerte bien, baja, 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 baja vamos, esta vez lo vas a hacer un poquito más rápido venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, mantén arriba otra vez uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, bajamos ahí, doble las rodillas coge bien detrás de las rodillas, sube arriba, inhalando exhala, exhala, baja, exhala, baja, 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 cuatro, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, muy bien Bien, siéntate, estira las piernas y los brazos ahí, vamos hacia atrás, brazos atrás, sube con energía, bien, vamos a subir los brazos arriba, inhalando, déjate caer y volvemos, sube arriba, sube los brazos, déjate caer, acoge los tobillos. Vamos, arriba, no puedo subir, me puedo ayudar, con una mano al suelo y ahí, y vuelves. Bien, también me puedo ayudar, doblando las rodillas y sube, y te vienes alto, ve, dobla las rodillas, subes, bien. Bien, un poquito más, dos rodillas, subes, estira. Venga, dos más, dos más. Muy bien, y nos tumbamos, relájate, nunca arriba, ¿sí? Bien, bien, nos vamos a sentar, apoyando los brazos al suelo, los codos aquí, dobla y estira. Venga, dobla y estira. Apreta bien el abdomen en el culo todo fuerte, y ahí. Siente, me empieza a quemar. Si ves que no puedes aquí, hacemos diez más ahí. Te tumbas, y doblas las rodillas, y estiras, ¿vale? Muy bien, sigo. Cuatro, uno, dos, cuatro. Bien, tumbate, y dobla las rodillas. Muy bien, seguimos otra vez, nos ponemos la misma postura, y ahí. Lo mismo, vas a un lado, y estiras. Doblas, y al centro, y al otro. Uno, dos, siéntate más. Venga, es el pecho, súbete más arriba, el cuerpo, ¿eh? Cinco, ven a tocar la frente, la nariz, con tus rodillas, la intención. Ahí. A doblar, a doblar, a doblar, venga esa rodilla. Ahí. Seis. Siete. ¿Cómo va la cintura? Vamos. Vamos. Seguimos. Más. Puedes subir los brazos arriba, hacemos una diez más, y puedes... Seis. Siete. Ocho. Nueve, recuerda que puedes hacerlo también tumbada, ¿vale? Y ahí. Pues venga, cuatro. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Todas las rodillas. Y haz un buen masaje ahí. Muy bien. Cógete la parte de atrás de la rodilla y que sientas. Y mantienes, busca tu equipo. Ahora, vamos a ir abriendo las piernas, busca tu equilibrio. Abra los codos y relaja los hombros. Bien. Vas a coger, coge menos. Lo retienes y mantienes ahí. Vas atrás y te sientas, busca tu equilibrio. Quien pueda hacerlo con las piernas estiradas, que lo haga. A jugar. Recuerda con las rodillas dobladas. Eso es. Venga, dos más. Dos. Dos. Vale. Te sientas y doblamos. Coga los tobillos. Y vas a aplaudir con tus pies. Bien. ¿Podemos aplaudir? Venga atrás, aploma de aquí Uno, dos, tres y vuelves Y vamos atrás Uno, dos, tres y vuelves Uno, dos y vuelves Sigo Uno, dos y vuelves A jugar un poquito Uno, dos La última Uno, dos, tres y vuelves ¿Vale? Te sientas ahí Muy bien, cambiamos la postura Vamos con cuadrupedia Mantengas ahí Vamos ahí como la plancha Y mantienes Plancha Sin estirar Levanta la rodilla del suelo Giraremos el cuerpo A un lado Y sube Ya lo veo Ahí Lo puedes hacer Con la rodilla Estirala Ese Cuando vienes al centro Sigue hacia arriba Uno, dos Tres Cuatro Bien Bien Volvemos al centro Y te sientas Vale Seguimos Recuerda que lo puedes hacer siempre También con los codos al suelo Lo mismo Haciendo la plancha Te vuelves aquí Y giras a un lado yo Venga, seguimos Otra vez A un lado Y a otro Tienes opciones De hacer Recuerda que se trata De trabajar la cintura ¿Vale? Que giras bien Y que notes tu cintura Vale Lo mismo Sube arriba Si puedes Y si no Con las rodillas Al suelo Dos más Uno Dos Y rodillas Estirale Bien Vamos Mantén esa plancha Sigue ahí Alineate Mantén la plancha Un poquito más Venga Diez más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Sienta aquí Estírate ahí Codos abajo Seguimos otra plancha Ahí Recuerda Pues apoya las rodillas Al suelo O sin apoyo Y mantienes Venga esa plancha Diez más Uno Dos Tres Guarda tus rodillas Al suelo Si te cansas Seis Nueve Muy bien Estírate atrás Bien Nos tumbaremos Boca abajo Se relaja Se relaja Se relaja Y nada Y exhala Apoyaremos las manos A la altura De pecho Vale Subimos ahí La frente Al suelo Y nada Coge bien el aire Aprieta el culo Y bajas Y cuando bajas Vas a levantar Las piernas de atrás Y vas a abrir los brazos Bien Arriba Nada Bajas Vas haciendo Cuando es tu momento Ya lo puedes hacer más Venga La frente No toca el suelo Vamos Cuatro Cinco Venga Seis Siete Vamos Ocho Preto el culo Nueve Diez Vale Relájate Muy bien Llevaremos los brazos atrás Frente al suelo Pongo las piernas Estira Estira las piernas Levanta la cabeza Y sube arriba Bien Doblo Abaja En otra vez Arriba Y nada Exhala A subir Coge arriba Suelta Vamos Ocho Venga Nueve Diez Vale Descansa Muy bien Apoyamos Las manos Frente al suelo Y cada uno Y cada uno Hacemos su cobra Vale Puedes apoyar aquí las manos Hacemos la cobra aquí Y mantienes Vale Puedes apoyar las manos Un poquito más cerca Y subes ahí Y mantienes Pues hazlo más grande Subes aquí Prenda el culo Y sube todo Y sube todo lo que puedas Mantienes Y nada Exhala Coge bien el aire Muy bien Vamos atrás Estira tus espaldas Muy bien Muy bien Volvemos al centro Ahí Muy bien Vamos a estirar Toda la zona De los hombros Vas a meter la mano Tu mano izquierda Debajo Del brazo Derecho Y tira la cabeza Y mantienes Muy bien Cuando se puede Vas tirando la cabeza Con tu cuerpo hacia arriba Y estira tu cuello Inhala y exhala Muy bien Volvemos al centro Hacemos la otra La mano derecha Se mete debajo De la izquierda Apolo bien La cabeza Si no puedes Recuerda Cuando vas atrás Más fácil Si vas más adelante Un poquito más difícil Pero Importante Que te sientes cómoda Y sentir bien el estiramiento Gira la cabeza Poco a poco Hacia arriba Y mantienes Muy bien Seguimos Un poquito más Poco a poco Para levantarte Te vas un poquito Hacia atrás Y vuelve Y lo vamos a repetir Venga Otra vez Atrás Lo mismo La otra mano Bien Bien Pues Poner la mano Detrás La espalda La que está encima O subirlo al techo Y mantienes Venga Juntamos ahí Hasta diez Uno Dos Tres Cinco Siete Ocho Nueve Bien Bajamos Y te vas a dar Vamos con la otra mano Y mantengo ahí Recuerda Hazlo Despacio Pude ver Porque te puedes caer Hacia atrás La intención es mantener la postura bien Y lleva el brazo hacia atrás Si puedes Tocando tu espalda Lo apoyas Y mantienes ahí Y si puedes Subes el brazo hacia arriba Y busca Tocar el techo Con tus dedos Y la mirada Busca tus dedos Si no Pasa nada Quedas ahí Y así Lazo Relazo Muy bien Bajamos Hacia abajo Relazo Te vas hacia atrás Muy bien Y laza Volvemos al centro Te pones de rodillas Llevas tus manos Hacia atrás Bien Los codos bien Hacia atrás Y mantienes ahí Vamos a buscar Forma de apretar el culo Todo lo que pueda Que puedas Y vas a sujetar Bien la espalda Poco a poco Te vas a ir Hacia atrás Apretar el culo fuerte 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 Sonríe Recuerda No forzar la cara La expresión O la cara Que relajarlo Y no eches La cabeza hacia atrás Mira siempre Conmigo Y mantien Pues hacer puños También Eso es Un poquito más Inhala Exhala Un poquito más Vale Volvemos Eso es Y apoyas aquí Un puño Codo Codo Y relajas Más a un lado Y coges la pierna Derecha Izquierda tuya Y esquinas Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Y de ahí Bajas tu lado Un poquito más Arriba Arriba Muy bien Cambiamos la otra Estira Vamos a apoyar El codo Estira bien El cuadro Muy bien Muy bien Recuerda pues Llevar la pierna Un poquito más atrás Un poquito arriba Un poquito abajo Busca tu punto De estiramiento Como te encuentras Mejor Vale Volvemos Centro Déjate caer Y hacia la derecha Y te relajas Muy bien Volvemos Cruza las piernas Lleva el brazo lateral Estira bien Todo lo que tú puedas Permetirte Y vuelves Y al otro lado Estirate Vuelves Muy bien Junta Plata los pies Ahí está Y meterás las manos Debajo Y estira No hace falta Que llegues hasta abajo Vamos a intentar Hasta donde podamos llegar Lo importante Es ir metiendo Bien los codos Hacia debajo Lo que hay Mantengo Vas metiendo Los brazos Todo lo que puedas Hasta llegar Los codos Al suelo Que no llegues No pasa nada No importa Y relaja el cuello Relaja los hombros Relaja la espalda Muy bien Poco a poco Se acabó la clase Para hoy Y el próximo día más Tengáis un día Tengáis un día